A través de las pistas de pericia que van dirigidas a los motociclistas que transitan por el corredor vial, la Concesionaria Ruta del Sol busca concientizarlos para que conduzcan de forma responsable y segura. Esta es una nueva iniciativa, muy nueva hora con la que la Concesionaria Ruta del Sol Sector 2 busca verificar cómo están las actitudes de los conductores de motocicleta del sector. Para eso disponemos de algunos conos que simulan algunas condiciones que se puede encontrar cualquier usuario durante su recorrido por la carretera. Y una vez los usuarios hacen el recorrido por la pista, procedemos a hacer una pequeña retroalimentación y hacemos unas recomendaciones de seguridad vial. Además de promover la seguridad vial y los buenos comportamientos en la vía, la Concesionaria Ruta del Sol hace un llamado a la prudencia en la carretera y al uso de los retornos. En las zonas de vía que operan en doble calzada es muy importante hacer uso de los retornos, no hacer cruces indebidos por el separador central, sino más bien verificar muy bien la señalización del sector, evidenciar dónde están esos sitios para hacer los giros de forma adecuada y pues así evitamos los riesgos a los que se ponen realizando este tipo de maniobras de imprudencia. La Inspección de Tránsito de Puerto Boyacá también hizo presencia en esta actividad. El día de hoy venimos con una campaña que la hemos denominado Cambiemos de Actitud. Tu vida vale más que un kilómetro. La hemos denominado así porque estamos viendo que los accidentes son causados por nosotros mismos, porque no cuidamos nuestra vida, porque no valoramos y no respetamos la vida de los demás tampoco. ¿Por qué vale más que un kilómetro? Porque el retorno simplemente está a un kilómetro, pero nos da pereza, nos da... Somos rebeldes y nos metemos por donde no es. Los usuarios de la vía pusieron a prueba su pericia manejando la motocicleta y aprovecharon para invitar a conducir con responsabilidad. Respetar primero que todo el límite de velocidad. Dice que máximo de 100, pues hay que respetar, porque por 110 o 10 o 20 kilómetros de más pueden ocurrir muchas cosas. Retornos hay varios. Respetar esos retornos, llegar hasta ellos. Promover la seguridad vial es un compromiso de la concesionaria Ruta del Sol. Por eso estas actividades continúan desarrollándose a lo largo de la carretera.